Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Grupo Noreste, en noreste.net. Esta mañana nos encontramos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes desde las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, de la delegación regional de esta Secretaría del Gobierno Federal, quien es la responsable de realizar, pues vaya, la programación de los diferentes beneficios sociales como adultos mayores, discapacitados y demás. Pues bueno, pues el día de hoy vuelve a ser presa de estas manifestaciones sociales de personas que no fueron censadas supuestamente por servidores de la nación y que están demandando que sean integrados en estos censos. Te recordará que hace poco, pues bueno, se empezaron a pagar los apoyos para las personas que resultaron afectadas por el huracán Grace y bueno, se les entregaban cheques por el valor de 35 mil pesos. Pues bueno, muchas personas al parecer no fueron integradas a estos censos y bueno, no se hicieron acreedoras a este tipo de beneficios. Es el momento en el que, bueno, siguen las manifestaciones a las afueras de la Secretaría del Bienestar. Usted puede ver en estas imágenes que llevamos para todos ustedes, pues bueno, la gran cantidad de personas que hay afuera de estas instalaciones literalmente han tomado la calle, han tomado esta avenida principal de la colonia Palmazola justamente en este acceso hacia la central de autobuses en donde bueno, pues usted puede ver que no pueden entrar, no pueden salir los autobuses y bueno, pues esto se debe a la gran cantidad de personas que hay afuera de las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y quienes, bueno, están demandando ser integrados al censo que realizaron los servidores de la nación esto para identificar a las familias que fueron afectadas por el huracán Grace y que bueno, son esas personas quienes no se vieron beneficiadas con el apoyo de la Secretaría del Bienestar con estos cheques de 35 mil pesos una gran cantidad de personas que se encuentra aquí desde temprana hora la fila realmente es muy larga y bueno, pues están aquí desde temprana hora solicitando ser integrados a este censo para poder ser partícipes de este beneficio usted puede ver en estas imágenes cómo traen documentos en la mano la mayoría de estas personas son adultos mayores también vemos a algunos jóvenes y bueno, pues están acompañando a sus adultos mayores traen documentos en mano traen evidencias también de las afectaciones que tuvieron en sus viviendas la mayoría se quedó sin techo son ciudadanos que provienen de los municipios de Tihuatlán también de Coatzintla y por supuesto también de algunos sectores de Poza Rica pues son los que se están aquí de alguna manera manifestando están protestando están solicitando ser integrados a los censos de la Secretaría del Bienestar estos censos que se realizaron previamente y en base a esos censos a ese conteo de afectados pues bueno, es como se llevó a cabo la entrega de los apoyos usted puede ver como las personas pues aquí están pues amotinadas a las afueras de la Secretaría del Bienestar esperando a que pues las autoridades de esta de esta instancia del gobierno federal pues bueno, salga y les dé algún tipo de solución a su problemática ellos indican que pues bueno, los servidores de la nación no los tomaron en cuenta que nunca llegaron a sus casas y bueno, por eso no pudieron ser integrados a estos censos y es por eso que pues desde hace días están amotinándose aquí en esta a las afueras de esta Secretaría la Secretaría del Bienestar que se encuentra atrás de la central de autobuses son estas personas los puede escuchar vienen de diferentes localidades de los diferentes municipios de la región y bueno, están demandando ser integrados a los censos que realiza la Secretaría del Bienestar ahí vemos algunos letreros que vienen de San Miguel Mecatepec pero vienen realmente de diferentes localidades de los municipios de Tihuatlán de Coatzintla de Poza Rica de algunas colonias de aquí de este municipio y bueno, pues están exigiendo ser integrados a estos censos Bueno, pues son parte de las imágenes son parte de lo que está sucediendo esta mañana de lunes aquí en el municipio de Poza Rica exactamente en las oficinas de la Secretaría del Bienestar pues esta gente está solicitando que sean integrados dentro de los censos del bienestar para poder ser partícipes de los apoyos que está entregando la misma dependencia a través del gobierno federal y bueno, pues están solicitando también recibir el apoyo por sus viviendas que fueron afectadas durante el huracán es parte de lo que está sucediendo le invitamos a que comparta estas imágenes para que más personas se enteren de lo que está pasando en Poza Rica y la región mientras tanto les invitamos también a que se mantengan al tanto de lo que está pasando en Poza Rica y la región y el estado por medio de las transmisiones que el grupo honorista llevará para todos ustedes muy buenas tardes